¡Suscríbete al canal! Soy artesana metalistera de Castilla-La Mancha. Me encanta el oficio de metalistera. Es artesanía hecha con las manos y hecha con metal. Pues yo me he criado entre hierros. Mi padre ha sido soldador. Cualquier hierro torcido yo veía una nube, un dragón, cualquier cosa. Y en un momento dado, pues eso, mi padre se jubila, trae a mi casa, monta un pequeño taller y trae su maquinaria y sus aperos de trabajo. Y ahí empieza a desatarse esa pasión que yo tenía ahí un poquito guardada. Y entonces me dedico, en cuerpo y alma, a crear piezas. En principio es algo muy íntimo, muy poquita gente lo sabía, solamente mi familia. Y porque era un poco, pues eso, el de mostrarme a mí misma que podía hacerlo. Sí, la verdad es que me siento emprendedora porque cuando empiezas a mostrarlo a los demás, pues ya te das cuenta que te has metido de llena en el mundo del emprendimiento. Estoy orgullosa de mi pueblo, como cada uno del suyo imagino. En mi pueblo son mis raíces. Creo que hay gente extraordinaria con una riqueza cultural muy grande. Puerto Llano para mí es una fuente de inspiración total. Yo soy Jesús Montescota y estamos en la tienda Tienda Gourmet. Justamente arrancamos hace 13 años con unos productos, digamos, que nosotros elaborábamos. Nosotros hacíamos las patatas fritas, las almendras fritas que las tenemos ahí, nuestras cortezas y tal. Y luego ya fuimos un poco, pues, abriendo un poco más el abanico. Y, bueno, pues, al final hemos hecho aquí esta tienda pequeñita, pero, bueno, donde realmente pueden encontrar un poquito de todo. Buenos quesos, buenos aceites, buenas mieles, buenos vinos, jamones. Llevamos aquí 13 años, pero con nuestro negocio llevamos aquí ya 56 años. Nosotros lo que somos es un comercio de cercanía, ¿no? Mimamos el cliente, le damos seguridad, ¿no? A mí lo que más me gusta es cuando la gente deposita confianza en nosotros. Hombre, pues, yo mi deseo es seguir aquí muchos años. Seguir con nuestra tradición. Yo soy una persona que creo mucho en Puerto Llano, que creo mucho en sus posibilidades. Y que yo creo que con el esfuerzo común podemos llegar a donde realmente nos merecemos. Pues, soy Luis Fernando Luis. Estamos en Will & Jacobs. Hemos intentado darle un toque diferente, darle un toque muy nuestro. Y que se encontrar en un ambiente, pues, eso, que fuera especial también para los demás. Ya que ibas a emprender, que ibas a hacer algo nuevo y diferente, pues, ¿cómo no hacerlo en tu pueblo? De hecho, por ejemplo, nuestros productos son tartas personalizadas al 100%. Entonces, es un trato muy cercano. Es un producto que se hace exclusivamente para él. Decoración es todo nuestro. Ha tenido bastante aceptación. Y, bueno, la verdad es que muy contento. Yo creo que merece la pena. Merece la pena probar cosas nuevas, cosas diferentes. Y la verdad es que estamos muy contentos por el sitio, por la zona y por lo que hemos llegado a lograr haciendo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!